Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, una noticia que para muchos será buena y para otros será mala ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que hay muchos a favor del Xbox Play Anywhere y otros que están en contra Pues bueno, Resident Evil 7 forma parte del programa de Xbox Play Anywhere, así lo ha anunciado Microsoft que, pues bueno, bien, podríamos pensar en general que sería un programa que englobaría, pues bueno, exclusivamente a los juegos del propio estudio Pero no, para sorpresa de todos, Phil Spencer ha hecho público que Resident Evil 7 formará parte del mismo programa Así, el título que llegará dentro de muy poquito el próximo martes, pues bueno, podrá adquirirse en formato digital para One o PC y contaremos con él también en la otra plataforma O sea, si lo compramos en One lo tendremos para PC y si lo compramos en PC lo tendremos para One Una función sencillamente excepcional si tenemos ambos sistemas y deseamos poder jugar indistintamente de la plataforma, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Así que, gran noticia bajo mi punto de vista, que esto amplía el abanico a más juegos, que quizás es lo que Microsoft quería Y es una gran noticia bajo mi punto de vista, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!